Una estadística auspiciosa, han habido en este invierno, ya está casi terminando, quedará algún día más fresco, pero ya se viene la primavera, decíamos menos casos de bronquiolitis, lo cual realmente es un hecho alentador. Lo señaló el Secretario de Salud Municipal, el doctor Diego Palomo. Hubo muchos menos casos en las diferentes semanas, sobre todo las más conflictivas que creo que se presentó el año pasado, pero además tuvimos y pensamos que con bastante eficiencia el desarrollo de una campaña que fue preventiva, de detección precoz y de tratamiento oportuno, que fue el casa por casa invierno sin bronquiolitis. La campaña se basaba en la visita domiciliaria de los menores de un año de la ciudad, logramos visitar más de 3.000 domicilios, el 70% de lo que nos habíamos pautado como meta para cumplimentar la campaña, así que más de 56 enfermeras tenían como misión ir al domicilio de la familia donde había un menor de un año y tenían una agenda preventiva bastante importante. Trabajaban sobre el lavado de manos, que es una estrategia transversal que previene un montón de enfermedades, trabajaban sobre lo que es la prevención de accidentes de monóxido de carbono, que desgraciadamente en Bahía Blanca todos los inviernos nos trae alguna mala noticia, trabajaban en la vacunación, en la prevención de la bronquiolitis, en enseñarles a las familias la detección de los signos tempranos de la bronquiolitis, que es la infección respiratoria de los bronquios, digamos, en los chicos chiquititos. Y cuando ya estaba el síntoma instalado, y por ahí la familia no lo había notado y demás, la enfermera tenía el rol de detectarlo, y si ya estaba detectado eso, se hacía el tratamiento. Toda esa estrategia pensamos que ha sido muy eficiente porque logramos disminuir un 50% las consultas de este año mientras se hizo el casa por casa, comparándolas con el año pasado, y las internaciones que mandó el primer nivel de atención al hospital pasaron de 69 el año pasado a 19 este año. Así que en todo sentido, digamos, la campaña tuvo tres éxitos, de alguna forma decimos nosotros. Primero, una eficiencia concreta de resultados de salud. Hay claramente menores casos graves de bronquiolitis que requerieron menos consultas y menos internaciones. Y también para el equipo de salud fue una muy buena experiencia porque se empieza a hacer costumbre o nos empezamos a acostumbrar o de alguna forma nos sale bien esto de pensar al domicilio como un lugar legítimo de cuidado y de prevención.